El presidente Luis Abinader, quien arribó a San Juan de la Maguana pasadas las 11 de la mañana de este domingo, primero visitó el Club Casino San Juan, donde se aplicaba la vacuna del COVID-19 al personal de la Dirección Regional de Educación y dos de sus distritos, antes de encabezar el indicado consejo. Tras más de dos horas de estar debatiendo la situación de la provincia, el mandatario concluyó que debido a la situación de pobreza, se hace necesaria dicha declaración de estado de emergencia. Por lo tanto, este gobierno ha decidido declarar a San Juan y a la región en un estado de emergencia. Entre otras razones argumentadas para tales fines, el presidente Abinader citó que muchos aún viven en miseria, como es el caso de los que residen en casas de pisos de tierra, disponiendo un plan para erradicar ese mal. Para que ustedes tengan idea, solamente en esta provincia, poco menos de 7.000 viviendas todavía tienen el piso de tierra. Asimismo, un plan de construcción de caminos vecinales, terminación de escuelas, titulación y apoyo a los agricultores para la siembra de diversos rubros. El primer mandatario dijo que habrá una importante inversión en materia de agua, incluyendo el contraembalse de la presa de Sabaneta. De el arreglo de los hospitales de la región, los caminos vecinales también, que tanto agricultura como industria, como obras públicas, está en proceso de construcción. De igual manera garantizó que respecto a la explotación minera de los romeros, se tomará una decisión que no afecte el medio ambiente. En total, la inversión en el plan, tras declarar a San Juan en estado de emergencia, alcanzará más de 4.000 millones de pesos. Desde San Juan de la Maguana, Peter Pablo Mateo, Noticias S&N.